¡Eli Murillo! ¡Eli Murillo! ¡Eli Murillo! ¡Eli Murillo! En estos momentos Llega la Go-Go Dance del momento Es única Auténtica Sus pasos te envolverán en una atmósfera De ambiente Ahora todos bailarán a un mismo ritmo Marcado por la Musa del Movimiento Aquí está Go-Go Dance Go-Go Dance ¡Eli Murillo! 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 ¡Eliㄴ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!